Henry Martín se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y, en conversación con Ricardo Peláez Paratud, confirmó que estuvo cerca de fichar por las chivas del Guadalajara. No obstante, agradeció que no se diera la operación ya que significaría abandonar los objetivos que tenía trazados y que lo han llevado a su presente exitoso con las Águilas del América. Lo había dicho abiertamente que habíamos platicado, para fichar con chivas, afortunadamente no se dio. Creo que fue la decisión correcta haberme quedado, me hubiese arrepentido de haber huido, afirmó Henry Martín días después de que Ricardo Peláez confesara que intentó llevarlo al rebaño sagrado como director deportivo. Quedarse en América era luchar contra todo, contra la afición que no me quería, contra los resultados que no se me estaban dando, contra mí mismo, era dar un paso atrás contra los objetivos y lo que quería. Quedarme y enfrentar todo eso me hizo crecer y estoy muy orgulloso de ello, explicó la bomba, a unas horas del Clásico Nacional. Asimismo, el delantero del América habló sobre la importancia que tiene el partido contra Chivas, que se llevará a cabo este sábado en el Estadio Akren de Guadalajara como parte de la jornada 12 del torneo Clausura 2023 de la Liga MX. Llegará al encuentro en un gran momento y como capitán del equipo. Hay una gran diferencia entre la experiencia vivida durante muchos años en América y lo que es Chivas. La transmisión de lo que significa un clásico y en el vestuario la sensación de que debes dar todo, que debes ganar sin importar cómo juegues, sentenció. Gracias por ver el video. Gracias.